Para cerrar Me dijeron que debía asumir por mi cuenta el lenguaje entero Tal vez respondí que sí con la cabeza o en voz alta Pero en verdad estaba repasando el relieve de mis dientes con la lengua Estaba encajando mi cara en el rincón de la fachada de algún hotel lujoso O entornando la mirada para dejar a las líneas por fuera de sus focos Para dejar asegurado en algún lugar el engranaje fanático de mis recuerdos Un baile lento entre lo no aprendido y las coincidencias felices El sonido de mis sueños aclarándose sobre el mar de la lucidez desobediente Gracias